También te comento que tenemos información que también ya está llegando y se está dando la formación previo al arribo del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que es uno de los invitados de honor para la toma de posesión y el cambio de mando en este 14 de enero de 2016. Tenemos entonces que ya las delegaciones han arribado a Guatemala, el vicepresidente estadounidense Joe Biden ya lo hizo, también las delegaciones de los países centroamericanos que estarán presentes en Guatemala, muy importante para la toma de posesión de Jimmy Morales, pero también el interés latente que hay en entrevistarse con el vicepresidente estadounidense. Lo hemos dicho, pero lo reiteramos, hay acciones antidrogas coordinadas por todos los países del área, es muy importante esa plática. También el tema de los migrantes, porque hay operativos en los Estados Unidos, hay niñez no acompañada, hay mayor cantidad de deportados en los países centroamericanos, temas que a alto nivel tendrán que tener pues algunas propuestas, dos mandatarios de la región centroamericana. Y finalmente lo ofrecido para el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, Triángulo Norte de Centroamérica, el plan para la prosperidad, millones de dólares que serían entregados de parte de Estados Unidos para planes de desarrollo en nuestra región. ¿Qué nos quieren decir con eso? Pues desarrollemos los países para que no todos los guatemaltecos tengan esa intención de emigrar hacia Estados Unidos, sino crear ese desarrollo y prosperidad en nuestras naciones para que los residentes de nuestros países tengan fuentes de trabajo. Es lo que tenemos hasta el momento también la alta expectativa, Odili, sobre la conformación de la Junta Directiva. Es el momento este en el cual aún no sabemos quién será el próximo presidente del Congreso para el periodo 2016-2017, pudiendo ser que repita Luis Armando Rabetejada. Está la otra propuesta que ayer se dio a conocer en conferencia de prensa de las llamadas bancadas minoritarias o de oposición de Mario Taracena Díaz Sol. Y la última propuesta que se dice existe una tercera que sería el de lanzar a la presidencia a alguno de los 11 diputados de FCN Nación.